En el sábado fuerte con un enfrentamiento monstruoso de Big Noon Saturday, cuando el candidato a Haysman, C.J. Stroud, lidera el número 2 Ohio State en su prueba más grande del año hasta ahora contra el número 13 Penn State. Todo comienza mañana a las 10 a.m. hora del este con el equipo de Big Noon Kickoff en vivo desde Happy Valley, solo en box y la aplicación Fox Sports. Saben que hay un dicho que siempre hay alguien más grande y más fuerte de lo que eres tú. Ahora, Omas, es claro que tú eres más grande que yo, pero ¿más fuerte? Todo el mundo ha visto que yo puedo arrancarle las puertas a los carros, levantar ambulancias y limusinas. ¡Demonios, John! ¡Levanté hasta un camión, un tractor! ¿Y por qué? Porque era un reto para mí, porque es algo que me emocionaba. Y cuando yo miré a los ojos del gigante, Omas, eso me llenó de emoción. Pensé, ¿qué reto va a ser este para mí? Porque cuando se trata de retos, mientras más grande es mejor. Ahora, cuando llegue Crown Jewel, Omas, tú vas a enterarte rápidamente de que no hay un gigante demasiado grande para el monstruo de todos los monstruos. ¡Wow! Con esa cara le creo todo lo que me dice, pero vamos a ver cuándo le cree, Omas, amigos, esto va a ser un choque de película. Espero que refuercen el ring de Crown Jewel, el monstruo entre monstruos, Ron Strowman, el gigante nigeriano, Omas, en mano a mano, en la joya coronada, no olviden, a una semana de mañana sábado.